¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro vídeo más para el canal y, como no, de Top Spin 4. Vamos a jugar un desafío bastante chungo, tenemos a Bernard Tomec. ¡Habilidades! Una mierda, fiera del sake, genio del sake listado. O sea, una caca, ¿por qué solamente sake? Porque, mira, Babrinca me habéis dicho también que sería como el segundo peor de todo el juego. Pero, a ver, tiene passing demoledor, restador diésel y primera volea increíble. Yo lo estuve probando ayer contra Rafter y, ojo, cuidado, porque hacía unos passing que yo lo flipaba, la verdad. Así que, dentro que cabe, no está mal. Y, además, que tenga la primera volea increíble, tampoco. Y lo de restador diésel, a ver, ojo que no es tontería. Pero, en cambio, nuestro Tomec... ¡Ay, madre mía, Tomec, compañero! ¿Cómo estamos? Mira, hay que darle lo que vendría siendo un atuendo, ¿no? Pues, ¿por qué no? Vamos a jugar y vamos a ponerle ropita a este buen hombre. Este buen hombre, de momento, porque luego me cabrearé, ¿no? Y le empezaré a insultar. Aquí está. Exhibición. Gana un partido con Tomec en Robliver Arena, Australia Open, en 11 puntos del sistema tenis porcentual. Y vamos a ver si podemos sacarle el máximo jugo. Estoy en una posición bastante incómoda. Mira, se ve por aquí el reflejo de la camarita. Y vamos con el Open de Australia. Espero que ahora se vea mejor el mando. No se van a ver las veces que haga yo una dejada. Pero, bueno, tampoco quiero complicarme mucho más. ¿Vale? Así que... Vamos con... Porcentual. Un punto sumado por un golpe ganador. Un punto perdido por faltas. O sea, por falta. Ganas con 11 puntos. Este, esto va a ser un reto bastante chungo, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner, por cierto, lo del tema de la ayuda de juego. Para que veáis cuando golpeo preciso y todo el rollo. Venga, vamos a ponerlo todo por completo. Venga, vamos a ello. Y imagino que tendré que sacar bien, mal... Nah, lo sé. Vale, hay que ver el timing de este personaje. El primero fuera, punto para mí, ¿no? No me han dado un punto para mí. Si ha hecho un error no forzado, ¿qué me estás con tainer? Tenemos que meter punto ganadores. Eso me he enterado. De eso me he enterado. Bueno, vamos bien de momento. Vamos bastante bien de momento. Vamos allá. Vale, bien. El mamón llega, ¿cómo no? Vamos, corre. Muy pronto, tío. Es cierto que se mueve bastante lento el mamón, ¿eh? Muy pronto también. ¡Corre, puto! Fuera. Vale, 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 vale. Tengo que pillar un poquito más. Me estoy anticipando, como siempre. Pero bueno, es que es lo que me suele pasar. Vale, bien. No ha llegado. Tenemos el primer punto. El primer punto, gente. El primer punto. Como nos ha ganado el anterior, ¿eh? También te digo. Vale. Uf. Pues nos ha quitado el punto. Me cago en todo. Esto es muy complicado, ¿eh? Nos vamos a llevar aquí la vida. Pero bueno, eso me viene bien porque yo mejoro con el tiempo. Eso ha sido una cagada. Y eso también. Pero bueno. Vale. Vamos a relajarnos. Y a golpear mejor. Paciencia. Y yo. Ya está bien, ¿no? Puto. No, no está bien para él. Y ahí ya le he dado bien. Las bolas que van lentas son las peores, tío. Pero con diferencia, ¿eh? Es que al final fallaremos. Y no nos darán los puntos, ¿sabes? Hijo de su prima. Ahí te la has jugado, amigo. Ahí te la has jugado. Como veis, 0-0. Esto. Esto es un poco loco, amigos. ¡Ah, llega! ¡Bien! ¡Buenísimo el punto! Perdonad que me estoy saliendo con la maldita cámara, tío. Que, eh, de verdad. Estoy en una posición... Bastante chunga. Bien. Bien, 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 bien. Vámonos. Tenemos el 2. ¿Seguimos sacando cada vez que ganamos? ¿O cómo es esto? Tenemos el 3. Fácil. Vale, no, no. Son dos saques. Y ya está. Hijo de su prima. Vale, 1. 3 a 1. Vale, pero si hacemos error en los forzados nos quitan puntos. Entiendo. ¿Eso qué ha sido? ¿Y eso qué ha sido? Sí, nos acabas de quitar un punto. Eras por probarlo. No ha colado la excusa, ¿no? ¡Hijo de su prima! Venga, a correr. De verdad, lo que digo. Las bolas más lentas son las más complicadas. Joder. Y las rápidas también. Todas para mí. ¡No! No, tío. Uno a uno. Por eso, esto puede ser bastante complicado, tío. Porque en un momento fallas dos golpes o te hacen fallar muy pronto, tío. ¿Este tiene el timing un poco diferente o me lo parece a mí, tío? Uy, que no le he dado. Muy pronto, tío. Muy pronto otra vez. Bueno. Ahí vamos. ¿Dos, uno? Vale, sí, claro. Bien. Uf. Bolea perfecta, pero... Es que nos conocemos ya, puto. Vale, bien, bien, bien. Hijo de su prima. Bueno, dos iguales, dos iguales. Ahí estamos. Otra vez, tío. Es que como que la bola, ¿sabes? Como que se ralentiza, tío, después. Venga. Vamos. 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 Joder. Joder. Perdona si muevo la de esto, tío, pero... Ha sido un puntaco. Ha sido resistir. A ver, ¿lo veis? Ya me están subiendo la red, tío. ¿Quién es el mamón que me sube la red siempre, tío? ¿Quién? ¿Hay alguien ahí? Vale, buena. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué golpe más. Malo y ese también. Bien. Bien, perfecto. ¡Uh! Madre mía. Perfecto. Y mira cómo la ha dado. Venga ese contra, tío. Es que ni siquiera apunta bien paralelo, tío. Pero bueno. Ha sido un golpe potente. Perfecto. Así que... Así que guay. ¡Vamos! ¡Resistiré! Si es que me gusta a mí. ¡Vámonos! ¡Quítale el puntito! Eso también está bien. Provocar el error del rival... También está bien. Eso sí. Cuando lo provoca. Y está a cero. En puntuación. Igual como que no sirve de mucho. Bien. Vámonos. Ahí lo tienes. ¡Crack! Ahí lo tienes. ¡Cracken! Cago en la red. Y en su prima. Ahí está. Vamos a dejarnos de tonterías. ¡Ah! Bien. No, no, no. Pero tío. Es que... Vamos a ver. Djokovic. Ya está bien, ¿no? ¿Cómo ha alcanzado esa? Estamos locos. Estamos locos. Vale, vale. ¡Corre, corre, corre, corre! Ni de coña. Es que no sabía, tío. Lo lía. Lo lía. Pero si se lo pongo el paralelo... O sea, al revés que diga. Bien. ¡Guau! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Y hace eso. Bueno, bueno. Está motivado. Está motivado. Pero... Te relajas. ¡Crack! Te relajas. He dicho que te relajes. Eso es. Te relajas. Vamos. ¡Ah, tío! ¡Qué golpe más irregular! ¡Hijo de puu! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Igual me tengo que relajar yo. Corre, 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 corre. Ni de coña. Vale, ojo, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Ojo que está ahí. El chacal viene. Bien. ¡Buen ángulo! A tomar por call. Muy tarde, pero me da igual. No. Hace algo. O soy yo con el dedo, tío. En fin. ¿Cómo que fall? ¿Cómo que fall? Vale. Un punto menos para ti, crack. Un punto menos para ti, crack. Venga, a correr, puto. ¿Sí? A por esa. Joder, vaya golpe de mierda, amigo. Joder. Joder, qué golpes más malos, Pablo. Vale, fallo. Otro punto menos. Estoy a un puntito de ganar. Vamos a ello. Creía que iba a subir el mamón. Pero no ha subido. Venga, venga. Ajeza, crack. Oh, qué pena, tío. Bueno, le hemos dado. Va a tomar por culo. Qué pena, qué pena, tío. Qué pena. Ahí lo tienes, crack. Ahí lo tienes, crack. Ahí lo tienes, que se me cae el mando. Bueno, retos a mí, ¿no? Retos a mí. Más retos. Más retos. Tomic es el peor. Pues ganando con Tomic en experto y en sistema porcentual, que no es moco de pavo. Porque si fallas, te quitan puntos. Ahí tenemos el tercer equipamiento de Tomic. Vámonos. Y vamos a ver la estadística por si las queréis ver. 12 minutacos al final. Vamos a ver qué tal está el tercer equipamiento de Bernard Tomic. Uh, naranjita. Me gusta. Vale, pues ahí lo tenemos. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Un buen like, si eso. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.